Las emociones continúan en el viernes espectacular de Arena México Por que ha llegado este grado De uno a uno, mano a mano Estamos viendo que están comenzando a imprimir la velocidad Y Máscara Dorada es un gran luchador aéreo Y Niebla Roja, un luchador recio de verdad Y ya están poniendo la emoción Y el público está respondiendo de una manera excelente, Julio César En muchas ocasiones Puma ha sido rival de Máscara Dorada Compañero de Niebla Roja Tu pronóstico en este match de Lámpago Posiblemente la destreza de Máscara Dorada Y esa escuela aérea que tiene pueda llevarlo a la victoria Y lo estamos viendo, la demostración que está dando con un espaldazo Y con este suculento, vuela mortal Sin tocar baranda, pero chino Es el referir de este combate Máscara Dorada ya va un minuto con 30 segundos No pierde ni un solo detalle En las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre Frente a frente ya se va Máscara Dorada Promete regresar y promete hacerlo de forma plenamente espectacular ¡Vaya ejecución! Las tijeras voladas Niebla Roja y después ya regresando al presente ¡Montacularidad! Y si no, vean esto Aquí está Este lance suicida de Máscara Dorada Vamos a ver qué es lo que intenta La acción ahí en las horas de cuerdas El impacto por la derecha De Máscara Dorada Sobre Niebla Roja que quedó En las cuerdas precisamente Y va a venir el cari Piense así Con ese movimiento Con esas tijeras Y se lo... La baja de la repetición Ve usted Mostrándose preciso, certero ahí Pasillo de la fama Por el camino de los dioses aparece ¡Ay! ¡Qué colmillo! Sigue con ese ímpetu Está en lo más alto ¡Peligroso! En lo más alto del Olimpo ¿Qué va a pasar? ¡Montacular!